¡Hola, hola, niñas! Bienvenidas a mi canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Y bueno, mis amores, en el día de hoy les traigo este look de maquillaje que lo hice con mucho amor para ustedes. Ya tenía muchísimas ganas de utilizar los productos que utilicé para este maquillaje que fue la paleta de Morphe, la 350. De verdad, tienen que ver este video, mis amores. Así que pónganse cómodas y vamos a comenzar. Ok, mis amores. Primero les quiero mostrar la paleta con la que me voy a maquillar. En este videito va a ser esta de aquí, que es la paleta de Morphe de 350. Es el número 350. Ya la quería tener desde hace mucho tiempo, pero no he tenido la oportunidad de comprármela. Así que bueno, ya la tengo aquí. Está totalmente nueva con ustedes. Es la primera vez que la voy a probar. No tengo ni idea qué maquillaje me voy a hacer, ni qué tonos voy a utilizar. Pero como ya la había visto en fotos y en algunos reviews de otros youtubers, estoy súper feliz por utilizarla. Se ve así y tiene unos colores súper bonitos. Son colores que combinan con todo, todo, todo tipo de color de piel. Si eres morenita, si eres como un tono naranjita o si eres súper blanca, te va a ir muy bien. Estos tonos son como tonos básicos que no deben faltarte. Así que bueno, mis amores, viene así. Viene obviamente con esta esponjita que te cubre, te protege cuando haces el pedido online, obviamente. Y bueno, aquí están todos estos son los tonos que trae. Muy bonitos, tienen muchos tonos mate y tiene como más o menos entre unos 8 o 9 tonos que son satinados. Que la verdad a mí en lo personal no me gusta mucho utilizar esta clase de tonos porque mis parpados son caídos. Ya se los he dicho un millón de veces. Así que bueno, es por eso que no me gusta utilizar estos tonos así. Pero bueno, vamos a comenzar con este maquillaje que como les digo no tengo idea así que vamos a improvisar los tonos. Lo que no me gusta mucho es que no trae los nombres de los tonos, de las tonalidades. Así que bueno, más o menos les voy a ir mostrando qué tono estoy utilizando. Así es que ustedes adquirieron esta paleta o algo así para que se den cuenta más o menos cómo va a ser el look. Lo primero que vamos a estar utilizando es este primer para los ojos que es de la marca de Smashbox. A mí me encanta aplicarme estos productos con las yemitas de mis dedos. No sé, siento que se difuminan mejor. Y el primer tono que vamos a estar utilizando de esta paleta de Morphe va a ser este tono como un naranja súper 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 bajito. Y lo vamos a aplicar como tono de transición en toda la cuenca de nuestro ojo. Para segundo tono de transición vamos a estar utilizando este naranjita un poco más oscuro. Ustedes van a ir viendo de a poquito cómo tener las tonalidades perfectas para ir difuminando. Luego decidí utilizar un tono como más entre naranja y cafecito. Y este también lo voy a aplicar sobre la cuenca y lo voy a ir difuminando muy bien. Aplicar también tonos así como este más oscuros para dar como más profundidad a mi ojo. Porque ya ven que tengo el párpado caído y mi ojo es muy pequeñito. Así que me ayudo haciendo una V en la parte externa de mi ojo. Y esto me ayuda a que mi ojo se vea como un poco más grande. Se vea como, no sé, una mirada más cautivadora. Lo voy a difuminar con una brochita sintética. Súper súper bien. Recuerden que en el difuminar está el éxito del maquillaje. Ahora voy a estar utilizando este corrector que es de L.A. Girl. Y lo voy a utilizar con una brochita muy delgadita y que es muy firme. Me gusta muchísimo. Es de la marca de E.L.F. Y la voy a aplicar en el párpado interno de mi ojo. Haciendo como un tipo cut crease. Pero no va a ser exactamente tan perfecto. Porque en mi ojo es muy difícil, créame. El siguiente tono que voy a utilizar sobre este corrector va a ser este con destellos naranja. Y créame, me sorprendí. A mí este tono está muy, muy pigmentado. Y aparte de eso, como ya utilizamos el corrector, obviamente se va a pigmentar muchísimo más. El corrector nos va a ayudar también a que dure mucho más tiempo esta sombra. Y la verdad, a mí me gustó muchísimo. Porque créame, fui al gimnasio, regresé y wow. Todavía tenía muchísimo maquillaje en mis ojos. Para la línea del agua voy a estar utilizando el tono café que habíamos usado anteriormente. Lo voy a aplicar súper, súper bien. Lo vamos a difuminar. Traten de hacerlo con una brocha muy finita para evitar errores. Siempre quiten el exceso de producto antes de aplicarlo. Voy a utilizar este delineador de Revlon y aquí viene lo serio, la cosa seria. Vamos a aplicar o vamos a hacer un delineado. Este es un delineador que me encanta porque se cae en mate y me ayuda muchísimo con mi terrible ojo con párpado caído. Así que bueno, voy a tratar de que los dos me queden iguales. En las pestañas voy a estar utilizando estas que las compré en Amazon. Me encantan y de hecho son las últimas. Y para mis labios voy a utilizar este lip de NYX que lo amo con todo mi corazón. Es como un tono nude y se seca en mate. Así que me encanta. Deberían probarlo. Además de eso está súper, súper económico. Creo que cuesta alrededor como 5 o 6 dólares si no me equivoco. Y bueno mis amores, espero que les haya gustado muchísimo este video. Como vieron, hay colores que son súper básicos en esta paleta que no deben faltar en sus cositas de maquillaje. La verdad a mí me gustó muchísimo porque es como que no suelo ser muy atrevida que para ponerme como tonos verdes o no sé, otros como rosas o morados porque no me da como que la confianza para utilizar esos colores. Tal vez para hacer un video y así, sí, pero como para salir, no. Así que por eso amé esta paleta. De verdad las recomiendo al 100. Muchas veces me gusta postear en Instagram o bueno, en mis Insta Stories muchos descuentos que hacen las tiendas para que si es que ustedes están interesadas en un producto o en alguna cosita que de verdad está, cuando está en precio normal, es muy cara. Estén súper pendientes de mis historias. Por ejemplo, esta paleta comúnmente como que cuesta como $32 dólares o $28 dólares. La verdad no recuerdo muy bien cuál es el precio exacto de esta paleta pero yo la pude comprar solamente en $12 dólares para que se den cuenta más o menos la diferencia en precios. De verdad, cuando tengo oportunidad de compartirles como que cuando hay especiales y cositas así, estén súper pendientes de mis historias, mis amores. Y bueno, ya no las aburro más. No se olviden de regalarme un like si les gustó este video. Compártelo con todas las personas que conozcan. No te olvides que tengo activo un sorteo que estoy regalándote un iPhone y unos super bits. Yo sé que esto utiliza mucho, no solo como para el regreso a clase, sino en la vida diaria. Así que espero estés participando. No te olvides de dejarme todos tus comentarios llenos de amor aquí abajo en la cajita de información. Te dejo todos mis links a mis redes sociales para que también me puedas seguir por ahí y no te pierdas ningún chisme. Así que bueno, mis amores, nos vemos en la próxima y yo me despido. Besos. Bye.